Y ven en la escuela esta mañana Policazos, lo que tú dices Quieres decirle que la amabas a mañana En la escuela se corrió el rumbo Y en tu clase todo el mundo se enteró Y en mi casa, mi mamá me preocupó Si acaso fue tu hermano quien te indució Y lo peor aún fue María Nací Fue la que se encontró su sol Papá dijo, este niño no es mamá Será mejor que bajo a los pijas No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Por ti!